Mire, ya lo hemos golpeado así como usted dijo, pero sigue saliendo la llama amarilla. Hola, mira. Mira, Yusulino. Este es el niple que tú has sacado. Lo que tú has encontrado adentro, ¿verdad? Y este es la tubería de cobre por donde ingresa el gas. O sea, lo que tú tienes que hacer es el niple lo tienes que enroscar en la tubería. Es ahí. No tengo aquí en mi filme. Es un poco complicado. Voy a tratar. Tendría que estar cenando, pero por ti, lo tienes que enroscar. Tendrán los caídos. Ahora, una vez que quede, tiene que quedar así. Lo tienes que meter. Lo tienes que meter más o menos ahí. ¿Me entiendes? Ahora, si no se pueden enroscar, entonces, porque se ha roto la rosca, entonces lo que tienes que hacer es ir a que lo desuelden y que le vuelvan a soldar en la tomadea a él. Después hay otro método. Limpiamos. Sale un poquito de llama azul, pero igual sigue saliendo la llama amarilla. Ahí está la llama. Ya sale azul. Ya se arregló, felizmente. Gracias. Hacemiequiera. Hacemierias. Haceleas. 콥. Hacemieomina. Hacemie�냐. Hacemie dia. Hacienda. Tomp interi kriegen¨. Hacemieface. Teatracias. Hacemieゃ. Unido de la diferenciación. Hola. Hola. Hacia MR. Uy. Hacia embezca. shape. Vida de la temporada. Y me tually podemos ganar. Talp hele大的. Haciame gusta. Hacienda. Y OB. Estadera. Gracias.